Al diario de desarrollo de Crusader Kings 3, para los que hayáis entrado ahora, básicamente esta semana ha vuelto todo Paradox de Vacaciones, después de un mes de vacaciones aproximadamente en Julio, y ahora van a volver los diarios de desarrollo paulatinamente, ¿vale? Esta semana nos han confirmado que vuelven el de CK3, que lo tenemos aquí ya presente, vuelven los de Hoy 4, que lo tendremos mañana, Victoria 3 obviamente, Victoria 3 ya volvieron, pero van a continuar, y la duda va a ser EU4 y Stellaris, probablemente Stellaris tengamos algo esta semana también, pero de EU4 yo no lo diría. En cualquier caso, hay que seguir invocando los diarios de desarrollo de EU4. Si nos ceñimos a lo que conocemos de EU4, realmente dijeron que hasta finales de año, o sea, a finales de año pensaban sacar otro parche de corrección de bugs, y eso en realidad es todo lo que sabemos, ¿vale? Que quieren sacar un parche hacia finales de año de corrección de bugs. Entonces va a ser un final de año intenso, ¿vale? Porque vamos a tener el Royal Court, vamos a tener el Nostepack, y vamos a tener el parche de EU4 en teoría, ¿vale? En fin, Crusader Kings 3, chicos, nuevo diario de desarrollo, se llama Una vista al mapa. Nos dicen, el equipo va volviendo tranquilamente de las vacaciones de verano, y hoy vamos a echarle un vistazo a lo que hemos estado haciendo con el setup cultural, y algunos cambios a pequeña escala al mapa. Mucho de este trabajo ha sido hecho en culturas que naturalmente han entrado en el juego debido al cambio que han hecho al sistema cultural, ¿no? Pero han hecho muchas mejoras en general, sobre todo en la India, o sea que la mayor cantidad de cambios que podemos esperar es en la India. De Imperator no sabemos, no, en teoría de Imperator no sabremos nada hasta el año que viene, chicos, ¿vale? EU4 y CK3 en barbecho, haces bien, papito. Yo el CK3 lo tengo en barbecho también, y cuando salga esta actualización le quiero meter todo el vicio. Pero claro, de hecho, a la 1.4 no he jugado nada, o muy poquito. Empezando con una pequeña edición cultural en el sur de Europa, muchos de vosotros os fijasteis que en uno de los diarios de desarrollo anteriores, hemos devuelto una de las culturas más populares de Crusader Kings 2, los Carantianos. ¿Quiénes son estos señores, chicos? ¡Ay! Esta cultura es muy extensa al comienzo de la partida y cubre buena parte de Bavaria. Pues alguien, creo que era Pablito, que comentaba antes que justamente el Sacro Imperio Romano era un crisol de culturas bastante importante en la Edad Media. Pues mira, justo ahora mismo van a introducir a los Carantianos. Creo que esto es Caretia, ¿no? O Carentia, no sé exactamente. Bueno, van a tener un patrimonio eslavo occidental y van a hablar un lenguaje eslavo del sur. Aquí lo estamos viendo, la cultura carantiana. ¿Son los cátaros? ¿Son los cátaros? Carintia. Vale, esta es típica nación que va a aparecer en algún momento en la serie de Castlevania de Netflix, no sé si la habéis visto, pero bueno. Carentianos, estamos viéndolos aquí. Solo pueden ir los hombres en el tema marcial, tienen un patrimonio eslávico oriental, hablan eslávico del sur y tienen estéticas eslavas. ¿No? Carantianos, perdón. Y sus tradiciones son las siguientes. Es que se pueden tener hasta 6 tradiciones, esto va a estar muy guapo. Tienen ruralismo montañés y admiración marcial, pero no nos dicen que traen, ¿no? No nos dicen que traen, bueno, las innovaciones que pueden tener y eso. A ver, imagino que el ruralismo montañés es que van a tener alguna especie de bonus en los territorios montañeses. Los cátaros son una religión, cierto. Cierto, cierto, cierto. Imagino que será como algún bonus, eso, en defensa quizá, en territorios de montaña. Pero como dice ruralismo entiendo que es algo más relativo al estilo de vida. Carmilla del Castlevania. Tío, la última temporada de esa serie es increíble. La última temporada de Castlevania, la 4 es... ¡Qué pasada! Y admiración marcial. Parece que es algo como caballeresco. Imagino que van a ser algunos bonus al camino marcial del galán, ¿no? Del caballero. Interesante. Y dice que ahora nos va a hablar Trintragula. No... Bueno, Trintragula en realidad está bien. Chicos, Trintragula, muchos sabéis quién es. Trintragula, chicos, era... Creador de contenido, era... Diseñador de contenido de Imperator Rome. Descanse en paz, chicos. Sabemos que Argeo está en Hoi 4. Ahora nos enteramos de que Trintragula está en Crusader Kings 3. A ver, es muy bueno esto para el juego, desde luego, pero... Dios. Bueno, nos dicen que es un experto en la India. A ver, el rework cultural ha sido una buena oportunidad para reworkar las culturas en la India. El setup inicial fue el que hemos heredado en Crusader Kings 2. Y en muchas... De muchas maneras no fue del todo apropiado para la era. Para reflejar un poco más la diversidad en el subcontinente, hemos añadido dos culturas nuevas. Lo primero de todo, nos hemos cargado la cultura indostaní. Efexicos por la cultura indostaní. Ya he introducido dos nuevas culturas que se han extendido por el sur. La parte principal de estas culturas cubre la llenura del Ganges. Y ahora se conocen como Kanauiji. Como la ciudad imperial de Kanauiji. Que era el principal premio de la región. Supongo que es una ciudad importante, ¿no? O sea, son... ¿Qué culturas son? Es esta de aquí, ¿no? Esa cultura de aquí. Hay como un país que pillas creo que en 1066 o en el 867. Que matas como a dos reyes nada más empezar la partida. Él le das como mogollón de parte de la India. Y te haces el logro de conquistar la India entera en un santiamen. En plan, te lo pones súper en bandeja. ¿Vale? Bueno, bastante chulo el mapa cultural de la India. Bastante variado. Empezando en la parte central de la India. Hemos añadido a la cultura Gond. Que estaba en las áreas en las que estaba previamente Indostaní. O sea, los Gond. Estos de aquí, ¿no? En 1066 la mayoría de los condados de Gond. Están bajo el control del reino de Cedi. Y muchos de estos condados ahora son tribales al comienzo de la partida. Esta cultura cubre una región que está en un sitio raro. En el setup antiguo. Y aquí estamos viendo la cultura Gond. ¿Qué feo se ve el mapa? Bueno, es el mapa cultural, chicos. No es el mapa de países, realmente. En mi vida no he jugado en la India. A ver, da para una partida divertida, tío. Yo qué sé. Vale, son comunales. Tienen patrimonio dravidiano. Hablan la lengua telugu. Tienen estéticas de Gond. Y solo van los hombres al tema militar. Y tienen tres tradiciones. Interesante. Empiezan con tres tradiciones. Arboleras sagradas. Entiendo que sea algún bonus de piedad. Por ejemplo, a tener monasterios o algo así en provincias que sean de bosque. Higueros de la jungla. Pues entiendo que son bonus de combate a luchar en la jungla. Y culture blending. No sé qué es blend. Creo que es como fusión. ¿Vale? Como interacción o algo así. Quizás será más aceptación de esta cultura con otra, si me ocurre. Lo cual puede ser bastante interesante. Si nos queremos hacer con alguna de estas tradiciones. Bueno, cubrir la región de Malwa, así como otras regiones adyacentes. Que antes sean indostan. Esta nueva cultura comparte un lenguaje con los Rajashtani. Y las culturas de Gujarat. Gujarabransa. No sé qué es esto. La cultura existente de Rajput. Chavales meguar. Campaña legendaria en el EU4 en este nuestro canal. Ha sido renombrada a Rajashtani. Bueno, pues debe ser algo más tarde. Aquí estamos viendo la cultura de Malvi. Que esto, chicos, es Malwa. Campaña súper divertida en el EU4, la de Malwa. Bueno, son estoicos. Tienen patrimonio indoario. Hablan el lenguaje de Gujarat. Tienen estéticas de Malvi. Solo los hombres van a la guerra. Sorpresa. Y bueno, son constructores de templos fervientes. Entiendo que son bonus planos a la construcción de templos. Ancestros místicos. Creo que esto lo vimos. Que era bonus a otorgar títulos a tu... A tus... A gente de tu casa. O sea, como vínculos familiares. Katya, puya, ni puta idea de qué son. Parece que hay unos mongoles por aquí. Quizá algo de interacción con los mongoles. Y finalmente agrarios. Que entiendo que son bonus a construcción de edificios, de campos o algo así. Puede ser divertido, tío. Un montón de tradiciones esta gente. Interesante. Bueno, mejoras a la historia india. Y mejoras de títulos. Pues entiendo que estas son correcciones de títulos. Y de distintos elementos que estarían por el mapa. Que no estarían del todo bien representados. Nagadipa. Bueno, esto es Sri Lanka, ¿no? Pero no... O sea, son como... Correcciones visuales. Correcciones de nombres, etcétera. De condados. O sea, por lo que entiendo, no es esto como... Que introduzcan nuevos eventos. Ni nada así, ¿no? Que es algo que podría suceder. Bastante chula Sri Lanka. Dice imagen de la rebelión de Sinales. Sinalesa, ¿no? La rebelión Sinalesa de 1066. Bueno, no. Dice que han revisado algunas culturas. Algunos... Algunos cambios menores, ¿no? En general no están mencionando nada... Nada muy importante. Y con esto concluye el diario de desarrollo. Pues muy bien. Un diario de desarrollo breve, conciso. Recordad, ¿vale? Que... Esto probablemente no sea trabajo que se haya hecho esta semana. Quiero decir... Teóricamente han vuelto a trabajar en el Crusader Kings 3 hace dos días, ¿vale? Realmente como que volvieron a hallar de vacaciones. Entonces a mí personalmente me ha sorprendido que hayan sacado un diario de desarrollo. Pero entiendo que este diario de desarrollo era contenido que ya tenían hecho, ¿vale? Que han decidido revelar realmente. Realmente son cosas que, si lo pensáis, estos realmente nos revelan como tradiciones culturales un poco. Que está bien. Pero quiero decir que esto debe ser trabajo que han ido haciendo sobre el mapa. Y que lo tendrían ya hecho, ¿no? Entonces, supongo que el de la semana que viene tendrá un poco más de potencia, ¿no? Porque este, seamos sinceros, se nos quedó un poco flojo. Pero, obviamente, es lo que hay, ¿no? Un diario de desarrollo un poco pequeñito. Os quiero enseñar, por cierto, K3. A ver si os lo puedo enseñar. A ver si os lo puedo enseñar. Porque vi un mod ayer, chicos. Que es un mod que han hecho en Asia. ¿Vale? Es un mod... No sé si lo han hecho unos coreanos. ¿O qué, vale? Este, fijaros. Es un mod que se ha hecho en Asia. ¿Vale? Que no está disponible todavía ni en inglés ni siquiera. Y es súper popular entre los creadores de contenido asiáticos. Coreanos, chinos, etc. Y se ve que está súper currado, tío. O sea, mirad el nivel de enfermedad con los condados. Es muy loco. Es que está hasta Kanchatka. Si os fijáis, aquí a la derecha. Es muy loco. Está Japón entero. Con un detalle enfermizo. Hay un montón... O sea, mi... Fijaros, China, tío. Fijaros, China, qué puta barbaridad. Fijaros, China, qué barbaridad de condados. ¿Qué es esto, tío? Y por lo visto es súper popular. Pero no está presente en... En... Ni siquiera... No sé ni si está presente en la workshop, ¿sabes? Es una puta barbaridad. Y creo, además, que no es que sea un mod que te... ¿Cómo decirlo? No es que sea un mod que te quita Europa, ¿vale? Y te introduce y reconvierte todo el mapa. Sino que es una extensión. O sea, con esto el mapa es jodidamente gigante. En plan, no sé cómo va a ir el juego, tío. Jugando con esto. Es muy, muy, muy loco, tío. Y fijaros también, por cierto, en este personaje. Buenas, Marcos, por cierto. Fijaros en este personaje, tío. Cómo mola el modelado. Y las ropas que lleva. El sombrero este de... No sé, de administrador chino, ¿no? En plan, muy, muy, muy chulo. Y eso creo que no está disponible en inglés. Ni siquiera... O sea, comentaban que lo puedes descargar el mod. Y tienes que hacer... Y hay como una traducción inglesa. Y que creo que hay como una versión... Pero que está muy, muy, muy en alfa. En Steam, que es la... No sé, puede descargar por ahí. Que se llama Oriental Empires. A ver si os lo puedo enseñar. Ese mod te peta el ordenador totalmente. Empires, CK3. Oriental Empires, fijaros. Creo que esta es la versión en teoría oficial. Que están pasando... Pero es que está en chino, como podéis ver, ¿vale? Pesa un giga. Doscientos megas. Pesa un puto giga. Y fijaros, ¿eh? En las imágenes, tío. Esto debe ser como... Pero es que... Fijaros, tío. El nivel de detalle. Qué barbaridad. Qué puta barbaridad. No sé exactamente qué es esto. Esto debe ser como la Administración Imperial China. Ojalá expandan el mapa con un DLC. Sí, pero yo creo que tardaremos en verlo, ¿eh? Esto debe ser como la Administración Imperial China. Entiendo. Por cómo se ven los personajes un poco y eso. Pero, tío, los modelos de personajes, los cascos, la ropa, tío. Qué barbaridad. Puedo... No puedo ir pasando las imágenes. Es... Es una... Es demasiado loco, tío. O sea, podría intentar probarlo, tío. Pero... No sé ni cómo va a ir esto. ¿Estas son religiones? Si normalmente ya nos quejamos de que no ponen los mods en español como para pedir que los hagan en inglés. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Alguien sabe qué demonios es esto, tío? Es... Es una corte. ¿Qué es, tío? Es... Se ve como una ciudad palaciega, ¿no? No sé si debe ser como la ciudad prohibida. Qué barbaridad, tío. No sé. Hay mods muy guapos. Y este... Nos hemos enterado como hace poco de la existencia en un poco la comunidad. Igual sí que se carga la parte europea, ¿eh? Por lo que estoy viendo aquí. Porque las fechas de inicio como que no... No da la sensación de que esté Europa. O Paradox los ayuda o Paradox lo hace por sí mismo. Supongo que Paradox lo hará por sí mismo. Fijaros este consejo, tío. ¿Qué coño, sabes? Obviamente aquí hay ropas genéricas, ¿vale? Pero creo que buena parte de estas ropas se las pueden acabar introduciendo ellos también. Qué locura, tío. Muy, muy, muy loco. La producción inglés está en... O sea, la localización inglés está en producción. Terreno real, hordas nómadas y imperios celestiales. Personajes históricos y ancestros legendarios. Nuevas fes taoístas y budistas. Burocracia y gobiernos de... 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 Corporativos. Entiendo. Y nuevos... Eh... Contratos feudales de... De vasallos. Renacimiento confuciano. Grandes maravillas y... Innovaciones culturales especiales. Nuevas ventanas para la cancillería. El harén. Ok. Eh... Títulos reales y vasallos. Más cancilleres e interacciones con los eunucos. La secretaría. O sea, esto es un poco el Royal Court, pero gratis, ¿no? Todo esto es un poco el Royal Court, pero gratis. Eh... El Miaohao personalizado. No sé qué es esto. Y ni a un hao y el sistema de Xi... Xi hao. Ni idea de qué es esto, honestamente, chicos. Incluyen contenidos de... De un mod de Asia Interior. Y modelos de ropas chinas y mod de... De cabeceras, ¿no? De... De piezas de cabeza. Compatible con un montón de cosas. Y quieren lanzar... Rebelliones de campesinos, oficiales, poetas y filósofos. Grupos comerciales y sociedades secretas. Y caballeros y... Eh... Rangers son como... Un ranger, no sé cómo es. Como un forestal, ¿no? Algo así. Bueno, mola bastante, tío. No sé, únicos te los dejo a ti. Hombre, si pueden servir en mi corte...